Mirad que tenemos los perros aquí en la jauna Acaban de entrar ahora mismo a la pista Están por delante nuestra Bueno, vamos a abrir la pista No te parece, ¿estamos aquí y ahora volvemos? No te parece, no te parece, no te parece. No te parece, no te parece, no te parece, no te parece. No te parece, no te parece. No te parece, no te parece, no te parece. No te parece. No te parece, no te parece, no te parece. No te parece, no te parece. No te parece, no te parece. No te parece. No te parece, no te parece. No te parece. No te parece, no te parece. No te parece, no te parece. No te parece.